¿Por qué han mejorado muchísimo en las últimas jornadas con muy buenos resultados? ¿Más de 5 victorias al hilo? Creo que la regularidad, creo que la confianza que hay ganando el grupo partido a partido es importante y sumado a eso las victorias pues creo que te da un envión anímico importante. Son 10 fechas consecutivas que Cristal no conoce derrotas. Sí, indudablemente pues llegar a esa regularidad es lo que cuesta y mantenerse mucho más. Entonces queremos seguir mejorando, queremos seguir ganando y esperemos pues que estos partidos que queden todavía sean positivos para nosotros. ¿En qué medida ha costado mantenerse arriba? Costó desde el comienzo de año. Nos costó mucho, la regularidad no ha sido buena en el comienzo de año, pero para nosotros es importante estar en este momento y saber las cosas que tenemos que hacer y las cosas que tenemos que mejorar. ¿Cuánto se juega Cristal el jueves con Allianz? Nos jugamos lo que nos hemos jugado en los otros partidos. Es un partido complicadísimo, pero todos los partidos que hemos tocado han sido complicados. Y nos jugamos, como te digo, es el partido de la vida. ¿Es el encuentro más importante de la temporada por lo que define o es uno de los más duros del año? En este momento para nosotros es el encuentro más importante.